Así fue el acto de presentación de la obra literaria Versos del Amor Ausente, del escritor Marco Alulema Miranda, evento realizado este 8 de marzo del año 2021 en el Salón Azul del Gobierno Provincial de Morona, Santiago. El director provincial de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, expresó Las aflicciones se pintan en los poemas de excepción, nada quiero echar, hay veces, se va el año, vacíos ocultos se dejan entrever en, se da, soy como otro ser, añoranzas, encontramos en, mil recuerdos, me queda, recuerdo, te fuiste, sentimientos nostálgicos en hasta pronto, dolencias, mundo triste, lágrimas escondidas. Hemos mencionado unos pocos títulos para valorar los matices en los que confluye la expresión poética. Publicación con la que Marco Alulema proyecta su inspiración, contribuyendo con su obra a fortalecer el librero literario de Morona, Santiago. Estimado Marco, desde que ibas al encuentro de temas que del mundo y la patria circulaban en nuestra tierra, Buscando ejemplares para engrosar tu estanta y alimentar tu reflexión cultural, artística y poética, han recorrido ya décadas. Estoy seguro y convencido que la energía presente entre líneas de esas obras y el taro y el tigoro y el tesón para infilar el camino poético. Como amigo, como compañero de versos, te expreso, estimado Marco, la felicitación más sentida por la alquimia cuajada entre las letras y tu pensamiento, Que aflora en este poemario, versos de amor ausente. Sigamos caminando, abriendo surcos en la espesa selva social del pensamiento, Recordando siempre que cada persona es una lágrima o una sonrisa, un encanto o un desencanto, Que en cada fibra, que cada hecho es fibra o gema, recuerdo u olvido, encuentro o despedida, Y siempre por siempre será vibración del alma. Eso es poesía. El ingeniero Raúl Auquilla, en representación del prefecto, dijo El momento de celebrar y compartir lo que hasta este momento solo le pertenecía a él como autor. A partir de la presentación de este libro, empieza a representar a cada uno de nosotros, Para que lo lea, para que lo disfrute, para que aprenda de él. Iniciar nuevas conversaciones o dedicar un verso a esa persona especial, Como es el caso de este poemario, versos de amor ausente. Para el prefecto, en representación de la prefectura de Morona, Santiago, A través de la dirección de desarrollo social, Es grato aportar a la cultura, literatura y el arte en Morona, Santiago. Convencidos de que esta obra es una importante herramienta para incentivar la lectura Y el desarrollo de las emociones en nuestra sociedad y principalmente en nuestra juventud. Nuestro anhelo es motivar a sus lectores a sentir y vivir cada una de las palabras redactadas en este poemario por el autor. Y el autor Marco Alulema Miranda, después de agradecer al personal de comunicación de la prefectura y a la autoridad del GAD provincial, Leyó unos pocos poemas de su autoría. Alguna vez un amigo peruano decía en una entrevista que hacíamos desde un canal, Que difícil es que las autoridades, él se refería al Perú, de mi país, decía, Que tengan presupuestos, porque nunca tienen presupuestos para asfaltar las avenidas del alma. Hoy hubo un presupuesto para dedicarles a ustedes unos versos que voy a hacerles llegar de inmediato. Este poema dice, Quiero echar. Quiero echar los lamentos, los decires y las nostalgias, Las lágrimas en torrente y las risas sin cascada, El frío desde el alma y las sombras desde el pecho. Quiero echar de mí al alba cuando llega con tristezas, Al sol enmascarado y al arco iris en blanco y negro. Quiero echar de mí las almas que imploran un tequiero, Y las largas noches de insomnio hartadas de desconsuelo. El dolor que viene sordo al crujir de mis anhelos, El sufrir que se ha quedado como dueño de mis sueños. El siguiente poema se llama Sueños Febriles. He temido tan cerca tus labios que he temido caer en el pecado. He sentido tu corazón cerca del mío mientras rogaba silente por tus caricias. He respirado ansioso de tu dulce aliento y me he mordido el alma por no beberlo. Y me dices que de soñar no deje nunca cuando sabes que eres tú mi sueño. Que nunca me dé por vencido cuando me han derrotado mis deseos. Que jamás pierda la esperanza y de ilusiones he tratado de estar vivo. Eres mi todo y tengo miedo de decirlo. Daría por te la vida misma y solo puedo gritarlo al viento. Me muero por besar tus labios y en los míos se mueren mil besos. Ansío tenerte entre mis brazos, pero en silencio te sigo amando y haciéndote en mía en mis febriles sueños. Un poema que se escribió en los días que empezamos a vivir esta tragedia que está viviendo el mundo entero. Este poema se me pidió desde Chile, una fundación. Y lo escribí precisamente pensando en los días tristes. Que pensábamos que no iban a ser tan largos y seguimos viviendo. Se llama Mundo Triste. ¿Qué triste está todo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué todo el mundo es un susurro? ¿Por qué caminamos quedo como si le doliera a la tierra? ¿Cómo si estuviera enferma y nos culpáramos de su dolencia? ¿Por qué me duele el alma cuando miro gris el cielo? ¿Cómo si su aliento sedizo me reprochara mis excesos? ¿Cómo si tierra y cielo lloraran juntos y nadie siquiera se arrepiente? ¿Cómo si hacerlo fuera un tormento? ¿Qué triste canta el viento con su callado lamento? ¿Cómo si preguntara gritos en un sonoro silencio? ¿Por qué destruimos el mundo? Pues ya casi deambulamos en un mundo olor a muerto. Duele tanto y duele el pecho cuando el gritario infantil se calla. Cuando las manos se esconden y los abrazos tienen miedo. Cuando un beso casi es sentencia y hasta las miradas huyen. Como escondiendo pecado ajeno. ¿Qué triste sentir que nadie sabe a dónde vamos? ¿Cuál será el mañana de esta tierra que herrimos, odiamos y sangramos? ¿De este cielo que se esconde avergonzado? ¿Cuando la vergüenza debe ser de quienes hace tiempo dejamos de ser seres humanos? Como el lanzamiento del libro Versos del Amor Ausente coincidió con el Día Internacional de la Mujer, la prefectura agasajó a las funcionarias de la institución provincial con la presentación de varios artistas. Entre ellos, el cantante no vidente Ángelo Charup de la parroquia Sevilla Don Bosco, ¿Quién sorprendió imitando a artistas como Leonardo Fabio, Rudy La Scala y Eros Ramazotti? Recuerda que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor tu limonero Por alto tu mirada tupe que había cielo Y mi boca en silencio murmura una canción Este es el amor Este es el amor Mi vida eres tú Tan solamente tú Tratando de explicar Su mano le tome Y la entretene besar Otra, ¿Quién? Otra, ¿Quién? ¡Se queda o se va! ¡Se queda o se va! ¡Se queda! Otra, no fuente a ver Si no existe, me la inventa un vez ¡Oh! Parece el dar o bien Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente ¡Felicidades y amor ya de las mujeres! Impresionante que Ángelo Charup pueda imitar desde voces graves hasta muy agudas en el canto Miguel Alfonso Parra ¡Exprésate, Morona Santiago! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!